Sobre el sector de ataque se va afuera, se va afuera la pelota, se va afuera la pelota, le quemó al brasileño, se le escapó y después se llevó un pechazo de Bentancur, 44, entramos a jugar el último minuto. Batería se ruta con toda la energía que Uruguay necesita en esta Copa, ruta representa en Uruguay abarta la batería de las marcas más importantes del mundo. Va a sacar la pelota Rochette, la va a estar devolviendo Rochette, tomará carrera para darle a la pelota el chino. Jugamos el último minuto de partido, va a darle Rochette, allá devuelve el chino, la pelota viaja en dirección de Federico Valverde, salta Valverde, viene sobre el arquero, la va dominando, 44 con 30. Vamos a ver cuánto se adiciona, Bielsa que dice que se replieguen, la pelota que viene sobre el centro para Douglas Lewis, va llevando la pelota Douglas Lewis, serredita Uruguay con 10 por la expulsión de Naitan. La tiraron en dirección de Sabiño, correrá a buscarla Sabiño, busca dominarla Sabiño, se le fue, se le fue, se le fue, se le fue 44 con 40. Lateral que va a ser Olivera, va a estar devolviendo la pelota a Olivera, se le fue a Sabiño. Lateral que va a ser Rematías, 45 redondos, vamos a ver cuánto se adiciona. Acá en el estadio Lillán se juegan 5 más, 5 más vamos a jugar. Lateral que va a estar haciendo el conjunto uruguayo. Van los norteños, todo en campo uruguayo, sacan la pelota, no llega Olivera, la vuelve a tirar para Hendricks, viene sobre el área, corre a buscar la Rochette, es él. Dominando Rochette, 45 con 15. Va a sacar el de nuevo a Palmira, va a devolver la pelota al chino. Ahí va a estar sacando Rochette, unos nervios tremendos para el final del partido. Acá nosotros en la cabina, todos de pie, caminando, como hoy les decía, por las paredes. Bueno, así, va a sacar la pelota a Rochette, 45 con 30. Va a sacando la pelota a Rochette, 30 segundos de 5 minutos. Saca la pelota, viene, hay falta, hay infracción ahí. El árbitro no cobra la falta de Guillermo Arana. Cuando iba a buscar la Valverde que está cansado, va tomando la pelota el jugador Marquiños. Marquiños para Danilo, presiona Araujo, toca la pelota al medio para Militao. Militao con el balón, va saliendo Eder Militao, primera marca de Arrascaeta. La tiene Militao, Militao para Danilo, baja Araujo. Araujo de inmenso recorrido, busca una pelota que quita a Oliveira. Oliveira para Araujo, Araujo con la pelota, y va Araujo. La cubre a Araujo, lo agarran, toca el balón, viene para Fede, hubo falta contra Araujo. Tiro libre que va a ser Uruguay, 46 con 10. Hay remate libre que va a ser Uruguay en la frontera. Para ir a acomodarse Federico Valverde, va a Oliveira también. Va a pegarle a la pelota a Oliveira. Uruguay 0, Brasil 0, y la hinchada Uruguaya comienza a cantar, alentando al equipo que ha dado el máximo esfuerzo. Allá tira la pelota para Derrescaeta. Va Derrescaeta, la busca, cae Derrescaeta, no hay nada. Toma la pelota en el minuto 46 con 30, Alisson. Alisson viene colocando sobre la banda, saliendo Brasil. Toque que va al centro para Marquinhos. Marquinhos con la pelota, 0 a 0. Jugamos los descuentos, presiona Valverde. Toque que viene para Marquinhos, 46 con 40. Va a buscarle a Marquinhos. Marquinhos se adelanta en el terreno. La lleva Marquinhos, pide Andrés Pereira. Busca la pelota a Marquinhos. Marquinhos viene tocando al medio para Douglas. Douglas contra Derrescaeta. 46 con 50. Tocando la pelota que viene sobre la zurda en dirección de Guillermo Arana. Guillermo Arana va colocando atrás. Puso el balón para Evanilson. Evanilson con la pelota. Evanilson la entrega para Guillermo Arana. Guillermo Arana viene con el balón. Se refugia Uruguay. Todo pegadito contra la media luna. El toque viene en dirección de Douglas Lewis. Douglas Lewis coloca el balón para Danilo. Danilo mete para Sabiño. Sabiño va dejando para Danilo. Danilo contra Maxi Araujo. Los presiona Maxi Araujo. Allá viene solo contra el mundo. Sacan la pelota atrás para Alisson Becker. Alisson Becker con la pelota. 47 con 20. Toca el balón sobre el sector derecho. Saliendo Danilo. Danilo poniendo para Marquinhos. Marquinhos con la bola. Cruza la frontera. Va dominando la pelota. Allá viene el centro pasado. Atención. Vamos Cáceres. Saca la pelota Uruguay. Allá la revienta Guillermo Arana de media vuelta. Tiro la pelota para Maxi Araujo. Pone el zapato Maxi Araujo. Se atorran ellos. Piene el balón. Va a ir para Maxi. No llega Maxi. La van sacando. 47 con 40. Vamos hasta los 50. Dominando la pelota en el sector defensivo. Douglas Lewis. Douglas Lewis tocando para Andrés Pereira. Viene Andrés Pereira. Andrés Pereira con la pelota. Viene Andrés Pereira. Andrés Pereira tira para Danilo. Danilo con el balón. Danilo sale por la derecha. Pone Danilo. Entrega sobre Sabiño. Sabiño se viene. Va de la punta hacia el medio. Lo persigue Olivera. Allá Bolivera de gran partido. Corre Sabiño. Sigue Olivera encima de él. Va Sabiño. Sigue Olivera encima de él. Lo corre por toda la cancha. Viene Sabiño. Se va sobre la zurda. Toca para Vanilson. Vanilson con la pelota. Va Vanilson. Vanilson tira. Rebota en 20. Tancur va fuera de la cancha. 48 con 15. Lateral brasileño. Se refugia Uruguay. Como en los viejos tiempos para aguantar el resultado. 48 con 20. Pasa que re la pelota Vanilson. Vanilson la viene tirando atrás para Marquinhos. Marquinhos con el balón. Marquinhos viene avanzando. Tira Marquinhos. Marquinhos levanta el centro. Van todos. Ahí viene el envío. Salta para doblar con golpe de cabeza a José Ema. Queda bollando. Toma Hendrick. Toma y manda el centro para Vanilson. Lo sobrepasa. Se va. Se va. Se va. Se va. Se fue. 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 48 con 40. Saque de meta que favorece Uruguay. Va a sacar la pelota Rochette sin apuro. Se está yendo el partido. Se está acomodando Rochette para sacar la pelota. José Ema sentido. José Ema sentido. Mauro. Sí. Se tira ahí José Ema. Creo que está aprovechando por lo menos para tomar un poco de aire. Sí. Ya se recupera. Último segundo del partido. Es Oliveira. Es Oliveira el que está atendido. Sí. Oliveira. Bueno. Oliveira es el jugador que ya está recuperado. Inmenso partido de Oliveira. También va a sacar la pelota Rochette. Entramos a jugar los últimos 50 segundos de partido. Va a sacar la pelota Sergio Rochette. Va a tomar carrera. Va a devolver el Chino. Ahí va el Chino que hizo dos tapadas gigantescas en el partido. Saca la última el Chino. Allá va. Salta de Arrascaeta. La devuelven. Va el Lolo Bentancur. Cabecea. Revienta Brasil. Falta del Lolo. 49 con 30. Se está terminando. Se está terminando en Las Vegas. Pide la pelota Brasil. Tiro libre que hacen los brasileños. Date vuelta, Fede. La pelota la va tomando el futbolista Andrés Pereira. Andrés Pereira con el balón. Herrera va sobre la media cancha. Esto se acaba, señoras y señores. Se terminó el partido. Durísimo partido en Las Vegas. Vamos hasta los penales para definir quién avanza a semifinales, Mauro. Durísimo partido. Durísimo partido. Porque como creo que todos lo pensábamos, Brasil tiene lo suyo. Uruguay llevó adelante el partido mientras pudo. Lo intentó. Pero la realidad es que nunca pudo ser profundo y que Alisson no tuvo que tener intervenciones. Pero después a partir de la expulsión de Nández y ahí sufrimos porque nos replegamos algo que no nos gusta en esta versión de Bielsa. Pero el equipo lo tuvo que hacer. Defendió bien. Hay alguna intervención en todo el partido. Tres chances importantes que tuvo Brasil donde apareció muy bien Sergio Rochet, el arquero. Y ahora sí, nos vamos a los penales. Momento de mucha tensión en Las Vegas. Algunos prefieren parar al equipo con un 4-3-3. Otros con un 4-4-2. Pero yo me quedo toda la vida con la 4-7-3 de Schneider. Siempre fría, siempre fresca. Sale un gol, sale una Schneider. Estos jugadores encienden emociones en cada jugada. Como los Smart TV de Smart Life. Los podés ver en Ultra HD. Y eso sí que es un golazo. Ganar la copa es un sueño que se puede cumplir. Vos también seguí los tuyos. República Microfinanzas apoyando siempre a los que nunca bajan los brazos. Llegó para completar el cuadro. Ahora sí, la línea de camiones de Volkswagen está en Uruguay. Llegó Meteor. Lo más grande de Volkswagen. Sí, está pensando en revocar. Piense en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por la amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Sí, la doña lo dice. Por algo será. Este partido lo ganamos con refuerzos de jabón extra. Doña Coca. El más rico por lejos. Doña Coca. Volveno es calidad certificada en materiales eléctricos. Volveno es el trabajo uruguayo. Más de 500 soluciones uruguayas y eléctricas para todo tipo de obras. Visitaros en molveno.com.uy. Federico. Nos vamos a penales en esta definición. Tremendo esfuerzo de Uruguay jugando 20 minutos con un futbolista menos sobre el cierre de lo que fue el partido. Se trabajó defensivamente. Creció a agujo en el final. El equipo se sacrificó. Perdió mucho la pelota en lo que podía ser el desenlace de lo que era el juego. Y bueno, estaba esperando simplemente el final. Después traerá consecuencias. Si nos toca pasar o quedar, obviamente que todo el sector defensivo complicado. La roja de Nantes, la lesión de Araujo. Pero bueno, ahora es momento de Rochet y de la calidad de los ejecutantes en un final realmente difícil. Un partido muy complejo donde este tipo de situaciones, jugar con uno menos, terminó siendo decisivo. Vinos de la Carolina. Una historia de mucho trabajo que respalda su calidad. De la Carolina. Cien años del vino del Uruguay. La membrana asfáltica se llama Zika Shield. Más flexible, mayor adherencia, menos tiempo y calor en su aplicación. El escudo contra la humedad de ese Zika Shield. Zika construyendo confianza. Supra Sur en sus cinco locales tiene todo. En sanitaria para tu casa y empresa. Supra Sur todo. En sanitaria y mucho, pero mucho más. Ese jugador hizo tres goles. Se lleva la pelota. Seguro la manda para Uruguay por E-Shop Miami. En esta copa todo lo que compres en Estados Unidos. E-Shop Miami te lo manda a la puerta de tu casa. Bridgestone es la compañía de neumáticos más grande del mundo. Eso sí que es el respaldo. Bridgestone, el neumático número uno del mundo. Cololó, cocinamos contigo con todos los sabores que te gustan a vos y toda la familia. Junto a Cololó, cocinamos contigo. Bueno, y aquí nos preparamos para los penales. Ya la reunión de ambos entrenadores. Ahí al costado de la cancha. Tanto Dorival Junior en Brasil como Bielsa en Uruguay. Están elegidos los cinco de cada lado. El abrazo para los arqueros por parte de ambos jugadores para alentar a Rochette. Que todos tenemos la esperanza, la expectativa de que el arquero pueda ser determinante. También los jugadores, la capacidad y por supuesto la jerarquía para pararse ahí en esa zona. Y resolver los penales que son tremendos. Son tremendos, hay calidad y confianza. Vamos Uruguay, vamos que estamos todos con la expectativa. Se vienen los penales aquí en Las Vegas. Bueno, va a comenzar la definición. Ahí están en el sorteo. José Maidanilo. Comenzará a las ocho de la noche aquí en Las Vegas. Faltan tres minutitos. Cerca de la medianoche esta definición por penales en nuestro país. Una definición tras un partido brutal. Desde la tensión, desde la emoción. Acá en el estadio en Las Vegas. Comenzará la definición por penales. Estamos a través de la radio deportiva del Uruguay Esporte de Tormenta. Van Rochette y Allison. Y todos los nervios y toda la tensión. En esta, que no es la mejor forma de definir un partido. Pero es la que tocó, como en otros duelos de esta Copa América. Salvo el de... Se armó Candela. Se armó Candela. No lo están viendo ustedes por televisión. Allá ahora sí aparece en el fondo. Hay algún problema que otro. Ahí en el medio, ¿quién está? Josema, ¿no? ¿O no? Josema con Danilo. Marquinhos también metido en el medio. Bueno. Creo que va a arrancar la serie Valverde, ¿no? Va a arrancar la serie Valverde contra Allison. La pelota abrazada al cuerpo de Federico Valverde. Los arqueros conversando con el árbitro. Comenzará la definición por penales. Acá en Las Vegas. Donde Uruguay busca meterse entre los cuatro mejores de América. Valverde viene caminando sin mirar el arco y picando la bocha. Va a ir el inmenso jugador de Uruguay a ejecutar este remate. Valverde contra Allison Becker. Viene despacito Fede. El árbitro conversa con el de Real Madrid. Ahí va a acomodarle la pelota Federico Valverde. Allison Becker que se coloca. Primer penal de la serie. Va a darle Valverde el abucheo de los brasileños. Valverde para el primer tiro. Ahí va a llegar Federico Valverde. Va a pegarle Valverde, Valverde, Valverde. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo Valverde! Notable ejecución de Valverde. 1 a 0 Uruguay. Bueno, notable remate de Federico Valverde. Fuerte abajo. Inatajable para el arquero Allison que se tiró al mismo palo. Arranca bien la serie Uruguay. Va a venir la ejecución de Brasil. Va a ir Militao. Primer penal que va a tirar Militao contra Rochette. Rochette ha sido muy buena figura en el partido. Todavía no se coloca en el arco Rochette. Ahí viene Militao. También abucheado. Hay mitad de estadio para cada lado, ¿no? Toca el palo el Chino. Va a ir Militao. Toca el otro palo el Chino. Como aquello que decía Muslera, ¿no? Sus amigos son los palos. Los amigos de los arqueros. Va a ir Militao. Vamos Chino. Se mueve el Chino. Va a ir Militao. Ahí llega Militao. ¡Un Chino! ¡El Chino Rochette! ¡El Chino Rochette! ¡Desvía el remate de Militao! ¡Espectacular atajada! ¡Ventaja para Uruguay! Bueno, impresionante la atajada de Rochette. Tremendo porque el remate fue a media altura, pero con mucha potencia. Toda la clase en la categoría de Rochette para permitirle a Uruguay arrancar en ventaja. Va el Lolo Ventancur. Acá va a venir el jugador del Tottenham. Va a pegarle Ventancur. Raspa la bocha contra la marca del penal. Irá Ventancur. Tres pasos de carrera largos. Ahí va a ir Ventancur. ¡Vamos Lolo! ¡Uruguayo! ¡Uruguay no más! ¡El Lolo! ¡El Lolo Ventancur pone 2 a 0 Uruguay en la serie! Un notable remate también de Ventancur. Ejecutado hacia el parante izquierdo. Le pegó el volante de enorme categoría del Tottenham. Por ahora la efectividad muy buena del equipo celeste. Bien, Andreas Pereira. Penal para los brasileños. 2-0 Uruguay en la definición. Repite el ritual el chino. Todavía no se coloca en el arco. Va a pegarle Andreas Pereira. El chino todavía no va al arco. Ahí va a repetir. Rochet se coloca. Ya atajó 1. 2-0 Uruguay. Se mueve el chino. Le abre los brazos. Va Pereira. Andreas Pereira. Andreas Pereira. Carrerita. Llegó. Tiró. Gol. 2-1 el partido. Andreas Pereira define. Sí, le pegó bien. Suave contra el parante derecho. Se lo grita la gente. Rochet fue para el otro lado. Bueno, un buen remate del jugador del Fulham de Inglaterra. Viene de Arrascaeta para ejecutar el penal. Camina lentamente Cocho. Ahí va el de nuevo Berlín para ejecutar este penal. 2-1 ganando Uruguay. Rochet atajó 1. Bueno, va a pegarle de Arrascaeta. El partido tiene un desenlace épico con una tensión que nos tiene a todos con el corazón en la boca. Va a ir de Arrascaeta. Va a pegarle Georgian. Ahí va Georgian. Gol. Gol. Gol uruguayo de Arrascaeta. 3-1 ventaja para Uruguay. Buen remate de Georgian porque además le pegó arriba. Si bien Alisson adivinó el palo, fue arriba. No logró conectarlo con la mano. Vuelve a convertir Uruguay. Va. Todavía no sé ni qué brasilero va. Ahí va Marquinhos a pegarle a la pelota. Mirá Vinicio y la cara que puso cuando ejecutó Cocho. Va a pegarle el... No, no es Marquinhos. Es Douglas Lewis. Va a pegarle Douglas Lewis. Va a tomar carrera. Va a pegarle Douglas Lewis. Le abre los brazos el chino. Douglas Lewis contra el chino. Carrera de Douglas Lewis. Momento de máxima emoción. Si hoy no dejo la garganta, no la dejo más. Va a pegarle Douglas Lewis. Vamos chino. Va a pegarle Douglas Lewis. Vamos chino. Ahí llega. Douglas Lewis. Y... ¡Palo! ¡Palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Si convierte Uruguay! ¡Seguimos! Bueno, le pegó contra el parante derecho. Si bien se tiró bien, Rochette termina pegándole el palo. Momento clave en el partido. Va José Magiménez. Va a pegarle José Magiménez. Si convierte José Magiménez. Uruguay va a semifinales. Indicaciones para José Magiménez. Va el capitán. Tomará carrera José Magiménez. Pa' pegarle José Magiménez. Si convierte Uruguay. Estamos adentro. Va a ir José Magiménez. Carrera de José Magiménez. José Magiménez. Prepara. ¡Rompele el arco José Magiménez! ¡Ahí llega! ¡Tiró! ¡Tapó el arquero Becker! ¡Tapó el arquero Becker! ¡Tapó el arquero Becker! ¡Tres a uno! Bueno, como el partido de José Magiménez. Tiene mucha clase, mucha categoría. Pero hoy no anduvo. Y no le pegó bien. A media altura. Hacia donde estaba Alison Becker. Bueno, respira Brasil. Bueno, y vienen los brasileños. También se ataja Rochette. Uruguay avanza. Viene Vanilson. Pa' pegarle Vanilson. Si salva Rochette. Uruguay avanza. Estamos tres a uno. Vanilson va a ejecutar el penal. Si salva Rochette. Estamos adentro. Vanilson contra el chino. Vanilson contra el chino. Vamos chino, vamos chino, vamos chino. Gol. Vanilson. Si convierte Uruguay. Sigue adelante. Bueno, le pegó. Lo grita Vanilson. Ahora Ugarte, ¿no? La responsabilidad de patear este penal. Lo voy a decir antes. Fenomenal partido una vez más de Manuel Ugarte. Lo digo antes de patear el penal. Fenomenal otra vez. Todo lo que jugó el ex hombre de Fénix. Actual jugador del Paris Saint Germain. Vamos Manu, vamos. Va a pegarle Ugarte. Es el último penal de Uruguay. Si Ugarte convierte, Uruguay clasifica. Carrera de Ugarte. Toma carrera Ugarte para pegarle. El estadio ruge para Ugarte. Ugarte. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Gol Uruguayo Ugarte! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay Ugarte! ¡Uruguay semifinalista! ¡Afuera los brazucas otra vez! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay que no ni no! ¡Uruguay! Ugarte como Valverde, como el Lolo, como Giorgia. Conviarte en gran definición. Se abraza Jordano. Convienza. Se abrazan en el banco. Nos abrazamos nosotros acá. Uruguay lo cierra con un global de 4 a 2. Uruguay sigue adelante. Uruguay semifinalista. El sueño intacto. Vamos por la gloria de nuevo. Vamos por todo otra vez. Uruguay está entre los 4 mejores de América. La gente llora, grita. Corsi saca la bandera. Y nosotros celebramos a morir. Uruguay ha ganado el partido. En definición por Penares. Un partido épico. Memorable. Brutal. Durísimo. Lo gana el equipo de Bielsa. Y lo mereció Ugarte. Que hizo fenomenal partido en el Clásico frente a Brasil. Merecía ser el último. Carajo, Uruguay no más. Enorme victoria de Uruguay. Estamos todos locos de la vida. Como decía Roberto. Si había un jugador que necesitaba y que merecía esto. Por eso quería remarcar lo que había sido el partido de Ugarte. Porque a veces el deporte tiene esto. Que de repente en un penal se opacan las cosas. Y Ugarte le pegó como jugó. Ugarte le pegó como viene jugando. Ugarte le pegó con clase, con calidad. Con todo un país en ese botín derecho. Empujando, ayudando. Una locura. Porque hoy Uruguay intentó jugar. Intentó imponer condiciones. Pero hoy también tuvo que sacar el libreto de antes. Hoy Uruguay tuvo que jugar como tantas veces la historia marcó. Cuando no pudimos atacar más por la expulsión de Nández. Hubo que defender. Y se defendió con uñas y dientes. Estos son los equipos. Cuando saben adaptarse a las situaciones. Y no merecíamos irnos. El equipo no lo merecía. Les confieso que lo pensé. No le quise comentar a mis compañeros. Pero las definiciones por penales. Nos han traído dolores de cabeza. En general nos va mal. Y no lo quería ni decir. Porque temía que sea una noche de esas. Y sin embargo Uruguay con un enorme rochet. Brutal el arquero de Uruguay. Y cómo le pegó Manuel Ugarte. Esto es un triunfazo. Otra vez el fútbol uruguayo. Otra vez nuestra bandera. Otra vez la camiseta celeste. Mostrándole al mundo entero. Que esta es la República Oriental del Uruguay. Esto somos todos. Acabamos de invocar a Brasil. Una vez más. Uruguay está en la definición de una Copa América. Que tiene 15. Y ahora sí. Vamos por la 16.